Música Amigos de TV Agro, hoy tendremos un programa muy pero muy especial. Hablaremos del lenguaje de los caballos y la importancia de su lectura de manera correcta para poder prevenir situaciones complejas con ellos, pensamientos con orejas, intenciones con el cuerpo, estado de ánimo con la cola. Mi nombre es Jaime Taworda, soy docente de etología y bienestar equino y los invito a un capítulo más de aprendizaje con estos maravillosos animales. Música El lenguaje de los caballos, conocido también como lenguaje EQS, es una oportunidad maravillosa para saber que el caballo cuando se expresa te está contando una historia. El sonido del caballo puedes encontrar lo menos frecuente, aunque es más llamativo, que la parte gestual del caballo. En los caballos, el lenguaje gestual es más importante porque siendo predados, les interesa no llamar la atención y que quienes están cerca puedan entender lo que ellos expresan. Por ejemplo, cuando un caballo se saborea sin nada en boca, podría ser el equivalente a un hola. Cuando un caballo hace un retosamiento, que es parecido a un suspiro humano, conocido como una comunicación especial, es confianza. Saboreo sin nada en boca, más retosamiento, aumenta la confianza frente a quien se le acerca. En este tipo de situaciones, es frecuente encontrar que cuando un caballo se encuentra con otro, este lenguaje se presenta en positivo. Ahora, cuando es alguien que se acerca bajo la condición positiva, donde no alerta o altera al ejemplar, el caballo puede de manera correcta querer que tú te acerques aún más porque te acepta a través del lenguaje. El 33% del lenguaje total del caballo lo expresa en sus orejas y dependiendo de la colocación de las orejas, cambia la expresión rostral. Es muy importante que tengas presente que la observación atenta de cada uno de los detalles te puede llegar a explicar si tu caballo está aceptando lo que le estás ofreciendo o hay algún rechazo o no aceptación frente a lo que le estás llevando. Cada detalle es importante. Es importante también, además, separar que en el lenguaje existe también el micro lenguaje y son aquellos detalles pequeños que también tienen una traducción pero que se necesita estar muy cerca para poderlos encontrar. Una pequeña vibración en los labios, que es antes del saboreo sin nada en boca, es como si el caballo te dijera, estoy intentando aceptarte pero aún no confío en ti. ¿Qué necesitas hacer para que el caballo te acepte por completo? Toda la actitud tuya, el actuar tuyo, es el que hace que rompas con el animal todo aquello que lo asusta o lo preocupa. A diferencia de los perros, un perro podría actuar mostrando alguna situación que no tiene, como cuando aquel perro que cojea sin estar cojo. Los caballos, en cambio, lo que hacen es algo distinto. Un caballo podría esconder su dolor cuando teme de ti y en cuestiones médicas el diagnóstico podría ser equivocado. Una conclusión a ello importante, mientras más tranquilo trabajes, más relajado está él y más te entrega información correcta para poder saber qué tiene el ejemplar. Lenguaje del dolor. El lenguaje del dolor es una oportunidad muy especial, no solo para la prevención sino también para la atención oportuna de los animales que sufren. Es importante también agregar que el dolor es la prolongación del sufrimiento y estamos llamados todos aquellos que estamos junto a los caballos a atender este tipo de situaciones, no dejar que el animal sufra. Un caballo cuando tiene las orejas hacia el lateral, el párpado interviene en parte del globo ocular, el belfo inferior se cuelga y todo lo que acabas de notar en ese individuo no se presenta, te está contando que el caballo, si fuese un humano estaría triste, pero como es un caballo, su ausencia de bienestar está presente y la expresa a través del lenguaje. Y ahí hay detalles de lenguaje y de micro lenguaje. Un relincho es solo una parte de la cantidad de sonidos que un caballo expresa. Es importante también agregar que un caballo produce relinchos, bufidos, gritos, chillidos, relinchos guturales, resoplidos. Y en la explicación correcta de todo esto podríamos decir que cada sonido significa algo distinto dependiendo del volumen que el caballo ponga. En las expresiones del caballo, pensamientos con orejas, intenciones con el cuerpo y estado de ánimo con la cola, es importante que las personas que trabajan con caballos estén pendientes de cada una de las expresiones del caballo. Porque un caballo con la cola podría contar que duele su boca y la distancia de la boca a la cola es grande. Pero el caballo te puede contar que expresa un dolor o está expresando un dolor que aunque es distante, el saber esto te podría ayudar a buscar dónde está la situación que aqueja el individuo en ese momento. Pero también cuando un caballo piafa o rasca el piso con uno de sus miembros anteriores, te está señalando ansiedad. Cada expresión es importante. En el lenguaje o micro lenguaje, el movimiento de los belfos te ayudan a entender que el caballo te acepta. La relajación del belfo inferior, donde se cuelga o es axilante, te puede estar contando que algo está pasando y no es bueno. Podría ser inicialmente entendido como aburrimiento, pero podría también estarte contando que el animal está en una situación compleja de dolor. Cuando aparecen este tipo de situaciones a través del lenguaje, el conjunto es muy, pero muy especial leerlo por completo. No es suficiente con entender que las orejas riscadas u ocultas indican que el caballo o la yegua están molestos, sino que además se relacionan una cantidad de situaciones en todo el conjunto del cuerpo. Bajar orejas podría ser rechazo y deberías mantener la distancia mientras entiendes qué es lo que realmente pasa. Mi nombre es Hernando Mora, soy médico veterinario, máster en medicina equina deportiva por la Universidad de Córdoba, España. Los problemas musculares son una causa frecuente de la pérdida de rendimiento en el caballo atleta y muy a menudo ocasionan que la carrera del caballo termine de manera prematura. Los veterinarios clínicos han sabido identificar este tipo de patologías con base en los signos y en la historia clínica del caballo. Desafortunadamente, como son patologías de etiología diferente, pero de signos clínicos muy similares, no hemos logrado que los veterinarios clínicos identifiquen o diagnostiquen el agente etiológico de manera eficaz y por eso se frustran al momento de realizar los tratamientos. Afortunadamente, la evolución de la medicina y la genómica de los caballos nos ha permitido hoy contar con herramientas avanzadas que nos brindan la oportunidad de hacer un diagnóstico más claro, más aún cuando los caballos, desde su manifestación de lenguaje corporal, nos ayudan indicándonos cuándo estaban sufriendo dolor a causa de alguna miopatía. Ha contribuido a la mejora en el diagnóstico varios factores. Uno es la similitud entre las miopatías humanas a las miopatías de los caballos. Otros son los antecedentes clínicos que están claramente identificados y se pueden correlacionar con las patologías musculares de los caballos. La evolución de las técnicas de biopsias musculares también permiten identificar y comparar entre diferentes etiologías. Para el diagnóstico, utilizamos diferentes herramientas, desde los signos clínicos, en donde los veterinarios observamos y preguntamos, ya que las patologías musculares tienen dos principales clasificaciones. Una, dependiendo del agente etiológico, en esta clasificación tenemos patologías que están asociadas con el ejercicio físico y las que no están asociadas con él. A su vez, las que están asociadas con el ejercicio físico se pueden clasificar, dependiendo de su agente etiológico, en patologías que cursan con rhabdomiólisis y patologías que no cursan necesariamente con rhabdomiólisis. Dentro de las patologías que cursan con rhabdomiólisis tenemos principalmente la rhabdomiólisis de esfuerzo, dentro de las cuales tenemos rhabdomiólisis de esfuerzo recurrente o crónica que afecta en un alto porcentaje a los caballos atletas y rhabdomiólisis por acúmulo de polisacáridos principalmente y dentro de otras miopatías tenemos miopatías de tipo nutricional, de tipo neurológico, de tipo, algunas patologías de tipo infeccioso. Entonces, los diferentes métodos diagnósticos hoy nos permiten obtener un diagnóstico, valga la redundancia, más preciso para instaurar un tratamiento. Con respecto a los tratamientos existen diferentes opciones. Van desde tratamientos médicos, pero las principales opciones que tenemos son de manejo y tratamientos nutricionales. Como nos mencionaban anteriormente, es muy importante atender a los signos clínicos, aunque algunas miopatías a veces son silenciosas y el caballo no presenta signos clínicos, incluso cuando medimos algunas enzimas importantes como es la creatinquinasa o la aspartatoaminotransferasa, que son indicadoras de problemas musculares, cuando el caballo está en reposo, la medición de estas enzimas puede ser normal. Sin embargo, después de unos periodos de ejercicio, estas enzimas se elevan de manera significativa y eso es lo que nos permite saber que el caballo está presentando un problema muscular o una miopatía. Si queremos profundizar más en el diagnóstico, deberemos hacer biopsias musculares para enviar a inmunohistoquímica o para enviar a genética y que nos identifique si tenemos alguna mutación asociada y de esta manera poder instaurar el tratamiento más adecuado. Es muy importante conocer el lenguaje corporal de los caballos para identificar cuándo él está molesto al ejercicio y adicionar a la pérdida de rendimiento. A veces ellos nos muestran, como nos explicaban antes, algunos signos de dolor. Atendiendo a eso, los médicos veterinarios tomamos la decisión de ordenar una u otra prueba encaminadas al diagnóstico de las miopatías. Miopatía se refiere a todo problema que tiene que ver con los músculos. Algunas veces vemos a los caballos con la palpación, con su musculatura rígida, con dolor a la palpación. Esto sumado a algunas pruebas de laboratorio nos va a indicar que el caballo está presentando una miopatía. Una vez tenemos esto claro, debemos ordenar las pruebas diagnósticas opcionales que tenemos dentro de nuestro portafolio de pruebas diagnósticas. Mientras más sabes de algo, mejor lo manejas. El lenguaje es una oportunidad muy especial para prevenir y atender. En el caso del lenguaje de los caballos, es muy pero muy importante que aprendas cómo actúa tu caballo de manera particular y cualquier cambio que presente, que sea información valiosa para entender que ese cambio puede ser positivo o puede ser negativo. Lleguémoslo un poco a lo negativo. Cuando un caballo tiene síndrome abdominal agudo o mal llamado cólico, el caballo te lo expresa y deja huellas en el sitio de lo que está pasando, pero también actúa de manera distinta como un reporte valioso de que necesita ayuda. Los caballos comen 17 horas al día aproximadamente cuando están en libertad. El que estén en un confinamiento y en algunos sitios reduce ese tiempo de manera drástica, haciendo que el animal ya no tenga sino la oportunidad o acceso al alimento durante tres veces al día. Eso tiene un efecto drástico no solo en el consumo de alimento, sino en la manera como el animal debe adaptarse a este cambio fuerte. Eso tiene un efecto y tiene un efecto en su salud y con ello en su comportamiento. Cuando un animal presenta dolor abdominal, empieza a jugar con el agua y no la bebe. Vas a notar que ellos se acercan, meten el hocico a su lugar de consumo habitual de agua y la hocican o mueven, pero no la consumen. Pero también notarás que además de eso puede estar mirándose los flancos, como cuando él lleva su hocico, como si intentara olfatear esta área. En cualquiera de las dos direcciones. Puede hacerlo por el lado izquierdo, puede hacerlo por el lado derecho, puede hacerlo por ambos. Bostezos frecuentes en presencia de alimento. Tu caballo tiene comida, la comida es apetitosa, la revisas está limpia, pero además de que tiene todas esas características, el animal no la consume y tiene bostezos frecuentes. El bostezo frecuente cuando hay alimento no se relaciona con el hambre, se relaciona con una situación de ausencia de bienestar por algún posible deterioro gástrico o por algún dolor abdominal. Rascar el piso con uno de sus miembros anteriores, rascar el piso con una mano. Cuando lo hace, está piafando. Piafar es ansiedad, pero para el caso en el que estoy narrando, podrías llegar a sumar todo lo que llevo para indicarte que ese lenguaje sumado puede estar indicando que hay un síndrome abdominal agudo o el posible dolor abdominal que menciono. Cuando el animal suma es todo, de jugar con el agua y no beberla. Bostezos frecuentes, rascar el piso y mirarse sus flancos, entonces podríamos llegar a pensar que el animal necesita ayuda. Ahora agreguemosle lenguaje. Las orejas hacia el lateral, el labio inferior colgado y todo lo anterior pueden estarte contando que el animal necesita ayuda. Ahora hablemos de huellas, huellas en el sitio. El alimento que encuentras y que no es habitual encontrarlo en la hora que lo buscas, porque yo debe haberlo consumido, podría indicarte que el animal tiene un problema de salud. Adicional a eso, si eres buen observador, encontrar que hay un lugar escarbado, como intentando hacer un hoyo, que quizás no viste cuando lo hizo, pero quedó ahí la huella, te está indicando que debes sumar esto a la idea de que hay que llamar a un profesional para que el animal sea atendido. El que camine frecuentemente y su peso haga que cambie la manera como se ve la cama en general, también es un indicador de ausencia de bienestar. El recoger la comida del comedero y tumbarla al piso podría indicarte varias cosas. La primera, que está buscando comodidad para alimentarse, porque a ellos, por evolución, les es más cómodo comer en altura cero. Pero en el particular, cuando nunca lo ha hecho y empieza a hacerlo, puede estarte contando que tiene, en este caso, una ausencia de bienestar. En el lenguaje de comunicación hay que agregar también otros detalles. Cuando un caballo saluda a otro y lo hace de manera cercana, se saborea sin nada en boca. Pero cuando lo hace absolutamente solo y lo estás vigilando por una cámara o lo vigilas en una distancia donde él no te está considerando para saludarte y aparece después del bostezo, el saboreo sin nada en boca, debe leerse como una ausencia de bienestar. El actuar de incomodidad típico de un equino que te cuenta que necesita ayuda. Lo resto de comida, sumado a todo lo que encuentres ahí, debe revisar el interior. Y si encuentras que la comida está siendo masticada, pero luego está siendo liberada nuevamente en el comedero, también es una señal de alerta que debes tener presente para que puedas pedir ayuda a tu caballo. Cuando tu animal se echa en horarios no frecuentes, no los típicos del comportamiento natural de ellos o del comportamiento natural del individuo, podrían también sumar a la idea de que tú, ejemplar, estás necesitando ayuda. Un primer auxilio para ello. Número uno. Lleva un cabestro a la pesebrera, ponlo y no permitas que se revuelque. La palabra revolcarse se refiere cuando el animal se tumba o se echa y se revuelca en el piso, que está contando además de que tiene mucho dolor. Pero revolcarse es peligroso, porque cuando el animal se revuelca en el piso puede generar movimientos internos que desencadenen algunas posiciones muy peligrosas de su intestino. Y puede ya convertir un cólico, o mal llamado cólico, ese síndrome abdominal agudo, que quizás no era grave, en algo más grave, porque podría generar una torsión. Podría ser ya un síndrome por estrangulamiento. Entonces, agravaría todo. Número uno. Cógelo y no lo deje revolcar. Dos. Retira todo el alimento que tenga. Solo deja el agua. Y permite que el animal, estando alejado de todos estos factores, de inmediato llama al profesional para que el animal sea atendido. Muy importante para prevenir una de las causas de muerte frecuente en nuestros caballos de pesebrera o de alojamiento. Amigos de TV Agro, un capítulo importante del lenguaje de los caballos. Lenguaje ECUS. Ser responsable y buen observador te permite conocer qué te expresa el caballo, en positivo o en negativo. La prevención podría ayudarte bastante si entiendes bien qué te expresa tu caballo. Y todo esto que observas te permite también hacer correcciones. Correcciones en el manejo. Poder leer a tu caballo en la pesebrera, en libertad, en semiconfinamiento o en entrenamiento te ayuda también a entender cuál ha sido el nivel de bienestar que mantiene tu caballo o ausencias de esto. La posible detonante a conductas inapropiadas. El posible detonante a patologías mencionadas. El posible detonante a que la carrera de tu caballo en cualquiera de las líneas pueda fallar. Alimentación, sanidad, reproducción, alojamientos, manejo o comercialización. El lenguaje debe ser tenido en cuenta por quienes estamos con los caballos para la toma de decisiones responsable, puntual y muy objetiva. Las patologías son anunciadas hasta por siete gestos distintos de tu caballo. Cuando las tienes en cuenta, podrías saber que tu caballo te anuncia con tiempo que está siendo afectado por algo que aún es fácil corregir. Si dejas que esto pase y no vigiles tu caballo, no lo observas y no entiendes su lenguaje, podría avanzar tanto el daño que ya no podrías corregirlo. Aprovechar la etología para la lectura conductual del caballo es una herramienta fundamental dentro del manejo y te ayuda además para que escojas cuál es el mejor escenario para cada una de las actividades y también te ayuda a entender qué estás haciendo bien y qué debes corregir. En las líneas de producción del caballo, desde el pequeñito hasta el caballo adulto y las variaciones que cada uno de ellos tiene, debes conocerlas para que sepas que el caballo mayor tiene un actuar distinto al neonato, al potrillo, al potro o a algún otro caballo que está actuando en escenarios diferentes. Queridos televidentes, ha sido todo por hoy en un maravilloso programa que te ayuda a entender al caballo y a manejarlo mejor, darle bienestar y no olvides que si lo haces con respeto, lo haces con bienestar. ¡Hasta pronto!